Nosotros nos llamamos LAMBAR, somos un grupo de productores del sur de la provincia de Buenos Aires que comenzamos con esta iniciativa, al cual se unió gente del norte de la provincia de La Pampa, de Córdoba, de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires. Por el momento somos 167 productores, estamos alrededor de las 100.000 madres en el proyecto y la idea es poder invitar a todos los productores ovinos que tengan interés en formar parte de este proyecto para comenzar una comercialización internacional ovina. ¿Qué requisitos requiere poder participar de este consorcio de exportadores? No hay una selección por raza, nosotros en el grupo el 80% tiene merino, pero porque es justo la zona en la cual nosotros comenzamos, pero no tenemos una selección por raza, de hecho hay gente con Corrie, el Tex, el Hamster, Dorper, o sea, no es que se pueda exportar una raza en particular. Sí son importantes las condiciones con las cuales tenemos que sacar el producto para poder exportar, que son animales que no tienen que ser pesados, se busca una conformación 3-4, 4 como máximo en el animal, dadas las condiciones en las que cocina la gente que nos va a comprar el producto. Nosotros los argentinos consumimos ovinos gordos porque hacemos la carne con mucho fuego al asador, entonces la grasa se derrite y es muy importante entender que en la exportación nosotros le estamos vendiendo a toda la región de los países árabes, los cuales cocinan con fuego muy bajito, entonces la carne no se derrite, por lo cual no tiene que ser muy gordo el animal porque si no terminas comiendo grasa cuando comes. ¡Gracias!